Ok, ¿dónde está el pi... Uh, también tenemos el poder de Joel Allí está Ahí está el pendejo ¡Hala! ¿Ella sí tiene alcance, no como Joel? ¿Qué niña loca? ¿No le vi? ¿Le mejor no agarro las pistolas? ¿Qué alas, güey? Ahí lo vi, ya lo vi No, mucho más lejos, güey Y se me hace que a partir de ahí no acabó Que no quiso jugar más ¿De qué hablas? Ah, la del stream... La del clip ¿Dónde se fue para arriba, no? Sí Cuidado el pisar, Eli ¡Hijo de puta, güey! ¿Neta no lo acabó? ¿Qué? ¡Hijo de puta, güey! ¡Ah! ¡Chimisión difícil! ¿Dónde estás, pendejo? ¿Dónde estás, pendejito? ¿Viste para abajo? Sí ¿Dónde estás, putito? Allí estás Ah, ya lo vi ¡Ugh! No mames Le di una Eso, ya está sangrando, güey ¡Qué buen FNAF! Eso Ya desángrate, hijo de tu mamá Ah, escucho eso ¡Ah, sí! ¡Vivo! De un conejo Virtual O sea, cada quien es diferente De troma ¿Qué tal si así mataron A su conejo En la vida real Que haya tenido Uno y se lo mató Una niña Con un narco ¿Dónde estás, pendejito? Te vi, pendejo Ahora sí te vas a morir, putito ¡Hijo de puta! ¿Pues cuántos aguantas? Los veganos En fin La hipotenusa Esos memes tan cagados O shit O lo que sea Ya ni sé cómo se llaman Esas mamadas ¿Dónde estás, pinche venado, pendejo? Venado, venado, venado Ok Por la derecha ¿Pero dónde, güey? ¿Dónde estás, putito? No lo veo, güey ¿Ya se murió? Ya estás muerto, güey Ya te sangró demasiado, ¿no? ¿Por aquí no había venido? ¿Cómo es que sigues con vida? Mismo que digo ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¡Adiós! ¡Oh, genial! Ahí sí le hice daño a Ellie Me puse a volar ¿Cómo que me pasé? Ni así va a jugarlo con dos minutos Vamos de ahora ¿A poco no, carnalitos? Lo vamos a bajar todo cohete ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Dónde está el pendejo? ¡Por fin! ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito Lo mismo para tu amiguito Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha, mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio por esta carne ¿Cómo que intercambio? ¿Qué necesitan? Comida Armas Municiones, ropa Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Correcto Te matamos Dos botellas de penicilina Y una jeringa Que sea rápido Ve Es un buen intercambio Por un venado Hasta Eli está perdiendo ahí Yo creo Pero pues Me llevaré ese rifle ¡Hala! Está bien ¡Hala! ¡Hinche Eli! Retrocede No sé ¡Hala! 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 Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos a resguardo del frío? Trae algo con nosotros ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Listo ¿Sabes? No deberías estar aquí afuera sola ¿Por qué no? Soy Eli No me gusta la compañía Entiendo ¿Cómo te llamas? Es lo que me dicen a mí En los servers de Ark ¿Por qué? ¿Por qué juegas solo? Mira Entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro De que todo estará bien Veremos Obvio Yo soy Eli En Ark Puto chasqueador De los cojones Con el arco Eli Con el arco Vale ¿Tenías otra arma? Lo siento Quisiera recuperar mi rifle ahora No, tienes tu pistola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que sepas usar esa cosa Tengo algo de práctica Oh, shit Por favor Balas infinitas Balas infinitas Balas infinitas Rifle de casa Arma nueva Rifle de casa Pues la que tenía Siete balas Mierda, güey Cubre las ventanas Oh, se guardó con mis mejoras Nice Cheña tomada Es que cada tiro cuente Hice esto antes A la verga Bien hecho, niña Están aquí Mierda Ah, Eli no puede ganar Adiós ¿Qué? Pinche cuchillito De Eli No sirve, güey No estabas bromeando Tienes mejor puntería Con esa cosa que yo Obvio Dame una mano con esto Ala, mi pistolita, güey Eli loca, güey Eso ni es bueno Ala Adiós, güey Eso la debió de haber dejado sorda A él Ahí sí Rómpela de un golpe No, no, no Mátalo Adiós Adiós ¿Por qué gritas No? ¿Cómo que puedes cambiar de arma? ¿Ten un escopeta o qué? Mierda, güey No mames Mierda, güey Se viene duro Se viene denso ¿Cómo eso no le dio? ¿What? Sí, sigue con eso Ah, y tenía otra bala No mames Ayúdame Ayúdame, pendejo Mierda, güey Esto se va a poner muy cerdo Muy rápido, güey No mames Ayúdame, pendejo Sí, le hace falta una clase de barrio Ah, tenía el arco Nada por aquí Güey, está imposible esto Mierda, güey Última bala Mira, tengo balas, güey Gracias Mejor dame todas de una vez Güey, ese se parece a A, a, a Bill No mames Ese sí le di, güey Ok Dame balas Dame balas Que me des balas, tonto No mames ¿De dónde vienen? Al diablo Nos vamos de este cuarto Sí, vámonos aquí Vámonos, vámonos Ábreme Ah, un botiquín Nice Oh, shit Vámonos No me curo, no mames Pero va a morir Ellie La asesina Ellie No puede morir ¿Sabes a dónde vas? Nunca estuve en este lugar Ah, genial Vale o verga el venadito Despejado Por aquí Ahí viene la grasa What? ¿Cómo te encuentras? Perfecto No tienes que preocuparte por mí Bien Güey, mi mamá Mi mamá ¿Cómo se ve Ellie así? Con todas sus Cuidado con dónde pisas Ok Ey, niña ¿Estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Sal de ahí! Botó una superviviente Oh, shit Ok, qué bueno que no bajó Ay Putos chasqueadores Joridos de mierda Putos y todo Soy una niña No deberían de encontrarme tan rápido Better Ah Ah Ok, por ahí no ¿Por qué te equipas la pistola? Que no tiene buenos, pendejo Me espanté No, yo no Ah, cierto, el arco Ahora sí, pendejo Ven, date una vuelta No mames ¿Por qué se van a la derecha las flechas? Ay, avanza la verga Todas las flechas Me vale verga, puñetón Me vale verga Adiós, hijos de puta Me voy Ay, vale verga ¿Qué malo? Uy, está horrible el arco Neta, no puedo ¿Por qué? Ay, gato Deja de comerme los dedos, por favor Un charco culero No me muerdas No me muerdas Me sirve para distraer por la mano Al, 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 al ¿A poco había tantos ahí adentro? Váense para allá Para allá, para allá, para allá No, valió verga Ok, ya vi, ya vi Sube, sube, sube Eso, uy Gracias, pendejo ¿Me vas a dar balas? Gracias Pinche gato Ya, déjame de morderme Es mejor que me muerda a mí Que a los cables, la verdad Esa escalera podría funcionar ¿Cuál escalera? Ok Pues, busteame ¿Cómo quieres hacer esto, güey? ¿Qué quieres que haga, señor? Aquí Ven aquí Impulsame hacia arriba Ven aquí Eso, dando órdenes ¿Lista? Aguanta No A mí no Piense rápida Y mantente alerta De esas cosas Lo sé Oye, pero están abajo Los pendejos, ¿no? Ay, vergas Hay uno arriba Adiós Sí, todo bien La grasa So, vamos a creernos un botiquinson No, no me encanta Ah, pindijo Ya, duérmete Bien No Aquí vas No, no, no Vamos Bien 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 Che, Michael ¿Ya está ligando? Vamos ¿De qué hablas? Che, gato No me deje en paz Por aquí Tomala Te van a morder No te van a defender No te van a defender No te van a defender Que te come el perro Síguelo arañando Eso Que te coma el perro Te van a comer Si lo sigues arañando Deja de molestar A mis perros Si no me digas ¿Yo es Battlefront de Star Wars? Sí Sí he jugado Por Busquemos cómo salir de aquí Tenía preguntado jugar el Battlefront 2 ¿No? Si se llama 2 El viejito El viejito Que era como El bueno No los nuevos Gracias Mierda Eran dos güeyes iguales No importa Toma su equipo Voy a buscar una salida Ah, huevo Ay, no Que me den tantas armas Y tantas cosas Significa que esto se va a ir a la mierda Muy rápido Te van a morder Pendejo Pongo esto aquí Miren cualquier cosa que podamos usar ¿Ves algo? Es un callejón sin salida Como diablos utilizaron este edificio Prepárate Ya estoy preparado Esta madre Ya se fue Oh shit Adiós pendejo Mierda Pinche bomba Se fue Adiós 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 Mierda Va a salir otro ¿Por qué no sirvió? Ay ¿Por qué no sirvió lo del ladrillo? O sea, ¿por qué? Ahora sí no sirvió No entiendo ¿Por qué no sirvió lo del ladrillo? Prepárate ¿Lo tienes que jugar? Barbil Uno, cinco ¿What? Lo tengo en computadora La madre Ya valió verga Ok, se guardó ahí Bien Estoy listo Los nuevos no los tengo Mierda Pendejo Pendejo Mierda Pendejo Me mame ¿Es por follow Blackie? Mierda Se va a poner muy feo ¿Por qué no sirvió lo del ladrillo? Suéltame ¡Ah! ¿Por qué no se inmutó? Le lanzó ¿Escuchas eso? Están en el techo Lo sé Ahora sí pendejo Adiós Hello Blackie Mierda wey ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Huevo! Dale, dale, dale ¡Adiós! Bueno, dije Hola No mames Eli no sirve de nada Combate Combate cercano No sirve de nada Mierda wey Mierda wey Ya Que se acaben No lo parece Concéntrate No te distraigas ¿Eh? Se llama Eli ¿Cuántas de esas cosas hay por ahí? No tengo idea Un millón No mames Es más difícil Con Eli Porque no tiene fuerza Si ya la mordieron Es inmune Se supone No mames Vamos Vamos Quemense pendejos Con todo y el wey Que me protege Mierda Mierda Conmigo No Mierda Ay este wey Es mi amigo Wey Que pendejada Cortégueme pendejo Joder Que perdedor Cáete lo saco Wey Ay no Una puta gorda Es un gordinplón ¿Un qué? Ya vi un gordinplón Uno de tus malditos grandotes ¿Qué hacemos wey? A la derecha No mames No me lo creo wey No me lo creo wey No me lo creo No me lo creo wey Esto es muy difícil wey ¿Cómo no el pendejo? Muy bien niña Muy bien Te estoy protegiendo pendejo Protégeme tu wey ¿Cómo que se están muriendo de uno? Malo Pepe Pepe Ay el gordo El gordo El gordo Eso no suena nada bien Es un gordinplón ¿Un qué? Uno de tus malditos grandotes Carlos Córrele cabrón Qué malo Mierda wey ¿Y si nos vamos a la verga? Vámonos El grandolón cayó A ver lo voy a lootear pues Déjame curo Ven pendejo Si dejó loot ¿O no? Con esto ya estoy bien wey O huevo Nada más Nueve balas de rifle wey Vámonos Parece que matamos a todos No luzcas tan decepcionada Digamos que es desconfianza Vigilaré el puente Con que vigilaré el puente wey ¿Y qué hago o qué? Escucha Tranquilidad Amor y paz No hay infectados No hay infectados ¿Qué te dije? Bien Regresemos Veamos cómo está nuestro siervo Ya está Está muerto Hasta hay fuego ¿No? Buena nota Me aclaste muy bien Allí atrás Diría que Hacemos un buen equipo Ah ok Había una fogata Tuvimos suerte ¿Suerte? No No existe la suerte ¿Cómo que no existe? No Mira Creo que Todo pasa por una razón No Seguro Hola Blackie ¿En serio? Y puedo probártelo Ahora Este invierno Ha sido muy cruel Hace unas semanas Yo Envié un grupo de hombres A un pueblo cercano En busca de comida ¿Y se los comieron? Solo unos pocos Regresaron ¿Ya has jugado? Sí Pero hace como cuatro años Sido asesinados Por Un hombre loco Y resulta que Este hombre loco Viajaba Con una niña Ah Ya valió verga Todo pasa por una razón Ah y no fue por medicinas Fue a mallar Llamar a más gente Disparale pendejo Digo pendeja James baja el arma Ni modo David No la dejaré ir Baja El arma Ahora dale la medicina Los otros no estarán contentos Con esto Sí bueno No es tu problema Quítate del maldito camino No sobrevivirás mucho Allá afuera Neta Ya no me acuerdo Es que no me acuerdo No me acuerdo Que parte del gordo No gracias Pero es por el consejo A ver si me acuerdo No me acuerdo Porque lo juegas muchísimo Vámonos A la dirgi Qué buena persona eres Betroma Vámonos Con el conejito So Adiós Adiós conejito ¿Ya se durmió Por fin el gato? Me anda viendo El penda Más viniste A despertar A mis perritos Che garrito Creo que ya lo pasaste Ah Donde cayó Al elevador Supongo que ahí Ahí salió un gordo Lo quemé Lo quemé Y le lanzó Una granada Así lo maté Con una granada Y una molotov Joe Solo pude conseguir Algo de comida Pero nos van a venir A buscar Pero Conseguí esto Mueve tu brazo A esos Los puedes matar Si les das en las piernas ¿Es más fácil? Está bien puteado Y aparte con el frío Lo subió Lo subió A YouTube El podcast Duérmete Rayos Pero yo quiero Que me lo resumas Nah, nah, nah Quiero que me lo resumas Velo Está en su YouTube Intentaré alejarlos De aquí ¿En qué dibujo Está? Está en difícil La de En medio Eres un malo Dura poquito Lo importante Son los primeros 15 minutos Lo demás Hablamos de temas Que ya no tienen Nada que ver Conmigo Ni con él Vamos Estamos seguros De que está aquí Y había huellas De caballo En la maldita calle Está aquí ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Tómala! ¿Soy yo o todos los... ¡Dispárale! ¡Dispárale con David! ¡Dispárale ahora! ¡Vierga! ¿Soy yo o todos los... Estos güeyes tienen ojos de... De motos, güey? Yo a esta hora trabajo ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Bájate conmigo! ¡No dejen que pase! ¡Ah, Dios! ¡Hijo de... ¡Perra! ¿Puedo disparar? No creo Sí, obviamente que quiere matarte El... ¡Soy un puto de mentes! ¿Los de motos? ¡Ay, puto! ¿Los de marihuanos, pues? ¿O qué? ¿No entiendes, Infield? ¡Hijos de puta, güey! ¡Hasta la verga, pindujo! ¡Hijos de puta, güey! ¡Quítense, quítense! ¡Exacto! ¡Vengan a buscarme, hijos de perra! ¡Hijo, sí me dio, güey! ¡Nunca se escuchó que les digan motos! ¿Qué se les dice, güey? ¿Qué haces yo aquí? ¡Mierda! ¿Qué? ¡Hola, güey! ¡Mierda! ¡Adiós a... ¿Cómo se llama? ¿Corola? ¿Cómo te llamas? ¿Acaso? Ya se me olvidó tu nombre ¡Córele, pindeja! ¡Córele! ¡Da igual la vida! ¡Da igual! ¡Córrele! ¡Para adentro! Vamos a voltear rápido ¿No hay nada? ¡Vámonos! ¿Tú crees en el que quien es? ¡Mierda! ¡Estos güeyes! ¡Un millón! ¡Y lo tienen bien merecido esos pendejos, güey! ¡Se metieron con nosotros, güey! ¡Mierda! ¿Van a revisar la casa? ¡Calus! ¡Ese! ¡El Calus! ¡Calus! Es tarde, joven Ya sé Ya sé que ya es tarde A ver, ¿cuál es el plan? ¿Cómo procedemos? Una flecha Nueve balas ¿Cuál es nuestro plan de acción? ¿Dónde está el pendejo? A huevo, Eli ¡Hala! ¿Tenemos una escopeta ahora? Espérate, ¿lito mi flecha? ¿Estás ahí? A ver si me dan cuenta que lo maté, güey ¿Tengo la escopeta ya? ¡Uy! ¿Eli con escopeta? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Dije! ¿Qué escucharon? ¡Ay, no! ¿Volteo para acá? ¡Mierda, güey! No tengas miedo, pendejito Mierda, viene para acá ¡Adiós! ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Cómo me vieron? Hay flecha en el sofá Ya me la gasté la flecha Si te vas por la izquierda Puedes pasar sin... Izquierda... Ok ¿Tú abres? No, supongo que por adentro Está bueno, imagínate el otro Pues ya, que está tardando en salir el nuevo Ya llegamos a 50 follow-offs ¡Ah, huevo! Mira, aquí había más flechas La prefiero en lugar del escopeta, la verdad A Erick se le da mejor los arcos ¿Cómo me vieron? ¿Qué al medio, por favor? ¿Cómo mierdas me vieron? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Huevo de puta, huevo! ¿Qué vas a hacer de tu especial 500? ¿Qué quieres que haga, huevo? Yo no sé a dónde se fue ese pendejo, huevo Hay, hija, el pobre pendejo ¡Oh, shit! Ya tenemos un pendejo aquí ¿A dónde fueron? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! Ok, se fueron, se fueron, se fueron No sé todo ese stream Pero ustedes son los viewers Pero ya no tengo ladrillos, wey No, pendejo Podría matar a este pendejo solito Mierda, pero no es este wey aquí ¿Te vas a asomar? No, no se va a asomar ¿Has un cuarenta y nueve horas? Órale, está bien Chido tu coto Ahorita me hago un cuarenta y nueve horas No hay pedo, wey El streamer tiene que sorprender a los viewers Cuarenta y ocho, está bien, wey Cuarenta y ocho ya es más factible, ¿no? Verga Dispersense, dijo Ok Don pendejo viene ¿Por dónde vas a venir? Ok Te va a matar, pendejo Adiós 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 Cuidado con la niña chiquita que te mata La peor de tus pesadillas, pendejito Ok El que me iba a ver supongo que era ese wey Vámonos ¿Cuántas horas llevo? Llevo apenas cuatro horas A ver, cuarenta y cinco horas, wey Vamos a ver, wey ¿Eh? ¿No tenía que irme por aquí? ¿A dónde tengo que ir, wey? Tengo que ir para allá, creo, wey Don pendejo ¿Dónde estoy yendo? A ver estos, weys ¿Cuántos son? Esos weys no se paran Adiós, pendejito Vámonos ¿Dónde mataste al wey? ¿Balas atrás? Ahí vale, madres Ya sé que ese wey El wey que acaba de matar dejó balas Dice aquí a ¿Dónde? ¿En el camión, dices? Queda uno Ok, queda ese wey Creo que ese wey Lo podría matar Adiós Ahí está, ahora sí ¿Dónde están las balas, wey? Aquí había De escopeta Donde maté al wey Maté a muchos weyes A cual dices Ah, mira, aquí Ok, balas De pistolita Nice ¿Qué más? ¿Listo? Vámonos Muy bien, Ellie Muy bien Es muy efectivo Tener siempre el cuchillito infinito Super perk de Ellie De nada Gracias, gracias Gracias Dame mi flecha A ver qué hay en estos baños Ni un Ni una mierda ¿Verdad? Ya los había looteado Creo Ah, mira, aquí Alcohol Vamos a ver otro de estos Ella y ellos Un chingo Ella es una Y ellos un chingo Ya sé Igual Igual que éramos Joel y Ellie Nosotros dos Y que supuestamente Habíamos matado Como a 70 De esos weyes O sea Qué mierda Que tu ejército Esté cayendo Por dos personas Nada más ¿A dónde tengo que ir? Tomé ¿Dónde mierdas Tengo que ir? Ok No sé ni para qué looteo Porque me acuerdo Creo que de nada Servía lootear con Ellie Porque Después era con Joel ¿No? A ver Dejamos todas estas mierdas ¿Para dónde es? A ver Lago no es Para ella tampoco es ¿O sí? Para acá no se ve Qué sea ¿Cómo vas? Se me fue el internet Voy bien, voy bien Ya Se murieron todos ¿Sigue habiendo gente? No me jodas ¿Por qué sigue habiendo gente, wey? ¿Y estos weyes ¿De dónde salieron? Vaya Me voy a la verga Me voy a la verga, wey Estoy que seguro Que era por acá, ¿no? Tiene que ser aquí Ya lo había hecho Y por pendejo Me fui a matar todos Esto Es todo derecho Neta Es aquí ¿Dónde? ¿Where am I? ¿Qué mierdas? En el puente Respirando Volvieron a nacer ¿Qué puente aquí? Tiene que ser ahí arriba ¿Pero cómo subo? A ver, vine de ahí No hay otros caminos Literalmente es aquí ¿A dónde? Mierdas Voy Clipside Walk ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí abajo? Nada Por el puente roto ¿Ya había hecho todo? ¿Para qué me bajé a matar gente? No sé, wey Ya lo había logrado En totalmente sigilo Sin matar a casi nadie Pero no Chupete, no veo Un pequeño tablón Hijo de su puta madre Eres muy bueno Ya sé, wey Cállate que Estoy seguro que te hice mierda En Superliminal, wey Con pendejo le dicen Minta Uy Te hice mierda En Superliminal Sin film ¿Qué mamás? Necesito flechas Con suerte, con suerte Pendejo Ah, ya vas a empezar, gato Vale Esta maldita cosa Me está bloqueando Ahí no la podemos mover A ver, Eli Entonces, por la puerta Ah, mira Es que es esto Ok Ya lo he jugado Lo he visto Bueno, y le gané A todos los que has visto Soy el más inteligente De todos los que has visto Sin film ¿Qué haces, gato? ¿Qué pasó? Pues vámonos Vámonos a la verga ya Va a haber gente aquí Obvio Ni puta idea No tomé los minutos Obvio Les gané Sin film ¿Cuál me está viendo? Otro güey Que me estaba viendo ¿Quién me está viendo? Vas al fondo A la derecha Ok Vamos Vamos, muéstrate Dice don pendejo Mierda La cagué La cagué La cagué La cagué Hijo de puta La cagué Gente Mierda Don pendejo Te llama Mierda Mierda ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¿No le dispares a una niña? ¿Qué te pasa? No me ganó Un cojo Es por el Follow B B B B C 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 ¿Qué te pasa con todos los pendejos? Chiquen a su madre Denme balas, güey Me lo merezco Ahora le volé el brazo, güey A ver Hay un güey que se lo pasó En cinco horas Y no tenía manos ¿Qué se siente? ¿Un güey que se pasó qué? ¿Qué se pasó qué? ¿Cómo puedo salir de aquí? Supongo que con los basureros Pero... Ah, ya vi Buenas ¿Dificultad? Difícil La del medio O sea, puedo bajar y subir ¿Pero de qué juego estás hablando? ¿De este? ¿De Last of Us 2, Betrons? No quiero quedar atrapada aquí Huevo, ¿qué más tenemos? ¿Nada? ¡Hijos de puta, güey! ¿Cómo me encontraron? Tres veces me quedé Me pasé de Last of Us Y me quedé encallado todavía Y me queda encallado ¿Cómo que te queda encallado? ¿Te sigue gustando, dices? Me queda encallado Ok, aquí no hay nada Estos pendejos ¿Cuál es su plan, güey? ¿Dónde está la salida? Es una salida por aquí, ¿no? La bloqueé Podríamos haber entrado por aquí Es la máxima dificultad Ah, te atan de un tiro Tú me quedas encallado Yo la primera vez que lo jugué Sí lo jugué en la más difícil Pero Como lo estoy jugando por segunda vez Dije, pues no Fue un castigo, gente La última dificultad Fue un castigo, gente Estuvo muy feo Ahorita estoy jugando más por la historia ¿Dónde están los pendejos estos? Entonces sería mi segunda vez ¿Y lo terminaste? Sí Está en YouTube Cuando tenía como 17 años lo pasé A la ver Hijo de puta ¿De dónde saliste tú, pendejo, güey? Todos tienen ojos de drogadictos, güey Eso, muérdelo Muérdelo al pendejo, güey Ahora sí, güey Ahora sí te morís Voy a matarte ¿Voy a matarte? Sí, cómo no, puto ¿Dónde está tu amigo, güey? Ah Le dio miedo a tu amigo Cuando Chufi molaba ¿Qué mamas? Sal de ahí, pendejo Sal ¿Vas a salir, pendejo? Ya sé que estás ahí, güey ¿Qué haces? ¡Ata! ¿Eres un tipo Fernanfloo? Uy, sí Y ahora soy una mierda Supongo que es lo que quieres decir, ¿verdad? Pues Tess muere Ay, ¿por qué me spoileas eso? ¿Por qué Tess? ¿A dónde mierdas tengo que ir? ¿Dónde está la salida? ¿No puse tensión aquí? ¡Vámonos a la verga! ¿Cómo lo adivinaste? ¿Eres tú? ¡Hijo de puta, güey! ¿Estarás a salvo aquí? ¡Hijo de... Eso es De eso es Ya me estoy acordando de esto, güey ¡Hay zombies en este juego! No me jodas Tus cosas, dile bye ¿Ya me las quitaron? ¿Qué hace este güey? Comían humanos A tus órganos mejor dicho Nunca dejes a un prisionero solo ¿Cómo estás? Ok Ellie es lesbiana No sé Ese sí no lo he jugado El Left Behind No lo he jugado nada Entonces aquí es lesbiana Nunca lo he jugado El Left Behind Ni me lo he spoileado ¿Qué es? Es carne De ojo Venado Dudoso Jackson, Ellie ¿Con algo de carne humana también? Nah No, yo lo prometo Es solo venado Eres un maldito animal Ah Me estás juzgando ¿Alguien tenía hambre? Considerando que tú y tu amigo Mataron ¿A cuántos hombres? No nos dieron elección ¿Y crees que nosotros Tenemos elección? ¿Es eso? Sí, ya sé Ya te lo dice Pero no lo he jugado Voy a jugar Left Behind Tú matas para sobrevivir Nosotros también No, no, no Ustedes son unos penderos Debemos protegernos Por cualquier medio ¿Qué les van a hacer Todos niños? Bueno, un niño y un señor ¿Me vas a cortar En trozos pequeños? Te van a violar ¿Qué te importa? Se cae del caballo Se cae del caballo Y especial Super spoiler Hijos de puta ¿Sabes de qué sí me acuerdo De cuando lo jugué? De las ganas que tenía De matar a ese güey Mantenerte con vida ¿Qué se supone Que les diga a los demás? Eli Eli no sabe nada Spoiler Bueno Diles que Me llamo Eli Eli es la niñita que Que mató a todos Exacto puto Me acuerdo que Cuando jugué esto Por primera vez Tenía unas ganas De matar a todos ¿Trozos pequeños? Beber en la mañana Eli No Tú no vas a sobrevivir Tanto tiempo Pendejo Hoy sí te rompió la cara Joel Es hora de que la salves Va a jugar como Joel 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 está vivo No Qué buen spoiler Super spoiler Neta Dos balas Esto es lo que me va a dar El juego Chingas a tu madre